Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con nuestra invitada Mara Jiménez de Croquetamente, que además de ser actriz y cantante, tiene una cuenta en redes sociales, Croquetamente, donde divulga sobre diversidad corporal, aceptación corporal, sobre diversidad de tallas, salud en todas las tallas, etc. Y por eso la he invitado, porque realmente creo que da un mensaje muy parecido al que yo quiero dar, que habla de que la salud no está en un peso, sino realmente está en cuidarse. Y a lo mejor ese peso viene como consecuencia de quererte a ti mismo y respetarte. Pero precisamente sobre esto es sobre lo que vamos a hablar en la entrevista de hoy. Vamos a hablar sobre por qué muchas veces perder peso no es saludable, por mucho que se venda como el único problema de salud. Y vamos a ver en qué situaciones es de esa forma, incluso por qué muchas veces el hecho de vivir constantemente pensando en perder grasa nos está haciendo perdernos la vida. Te prometo que, sobre todo si estás perdiendo en perder grasa, puede ser un podcast muy revelador, así que te recomiendo que abras tu mente, que lo escuches y que reflexiones sobre ello, porque estoy seguro de que puede ayudar a mucha gente. Así que no me voy a enrollar más y te dejo con Mara Jiménez. Hay un punto súper importante en lo que acabas de comentar y es el de diferenciar entre cuidarse y el peso. A mí me gusta mucho, o sea, el colesterol lo veo una buena metáfora con el tema del sobrepeso, porque el colesterol está estudiado que sí, puede ser un factor de riesgo, pero no es el único factor de riesgo. O sea, no por tener colesterol va a darte un infarto, sino dentro de eso influye que tenga el colesterol más proclive a que se inflame, el tamaño de las partículas de colesterol. Entra un montón de cosas que con el sobrepeso es igual. No es lo mismo que tú tengas grasa en las caderas, un poquito de cartucheras, que es algo que en la mayoría de casos no es un problema, a que tenga grasa visceral entre los órganos, que causa inflamación, etc. Entonces, tú imagínate que ahora la gente que tiene el colesterol alto, todo el mundo fuera con un cartel aquí, colesterol alto. Sería todo el mundo, empezarían a recibir los mismos comentarios. ¿Qué pasa? Que como no se está viendo, no pasa. Y en una persona que tenga sobrepeso, que tenga obesidad, va a ser totalmente diferente, porque sí que vas, entre comillas, con ese cartel. Y acaba metiéndote en la cabeza porque tú no puedes hacerlo porque no tienes fuerza de voluntad, que ese es otro tema que habría que hablar, o que tú eres menos válida. Pero realmente no es así, es que no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de ser menos válida, se trata de, vale, hasta aquí y ahora voy a tener buenos hábitos. El peso podrá variar o no podrá variar. Yo siempre pongo, esta metáfora me gusta mucho, para el tema del sobrepeso. Es como si tú en tu cabeza tienes una serie de pensamientos y que te llevan a actuar de una determinada forma. En tu caso tú has contado tu historia, tienes pensamientos súper incorrectos en el sentido de tengo que prohibir mi alimento, tengo que restringirme. Y pensamos que esos pensamientos vas a hacer una dieta y se van a ir de ahí. Y vas a poder seguir más. Y no, yo lo veo más como tienes agua sucia en la cabeza, tienes que empezar a meter agua limpia y sacar la otra. Pero eso no significa ni que vayas a perder peso, significa que vas a mejorar tu salud. Y a lo mejor al principio incluso ganas peso y estás mejorando tu salud porque estás cambiando de hábitos. Pero es algo que es difícil de entender porque la gente solamente relaciona peso y salud. Me gustaría que me digas tú, ¿qué diferencia? O sea, dejas claro el mensaje. Porque mucha gente va a decir, no, está diciendo que la gente no tiene que hacer ningún esfuerzo en perder grasa. ¿Es ese el mensaje? Mira, si la fuerza de voluntad fuera suficiente, yo digo que yo soy la maestra Jedi de la fuerza de voluntad. O sea, a mí con la excusa de la fuerza de voluntad no me puede venir nadie. Porque es que me lo zampo. O sea, yo he estado 12 años de mi vida, 13 quizá, poniéndole toda la fuerza de voluntad que podía a cambiar mi cuerpo. Y no lo he conseguido. He conseguido enfermar. He conseguido tener dos depresiones diagnosticadas con medicación. He conseguido tener pensamientos suicidas con 18 años. He conseguido relaciones súper disfuncionales. No he conseguido ser feliz. Cuando he conseguido ser feliz es cuando he entendido que mi cuerpo es mi vehículo, que tengo que amarlo, que tengo que aceptarlo como es los días que estoy más hincha, los días que estoy menos, las épocas que como de una forma más descontrolada, las épocas que como de una forma más sostenible y más saludable. Las veces que me muevo más, las veces que no. Tengo que entender que mi cuerpo es mi vehículo y que mi cuerpo no es estático porque la vida no es estática. Yo encima como mujer, que yo tengo la posibilidad de quedarme embarazada, si yo deseo tener un hijo o una hija, mi cuerpo cambia. Si tengo la menopausia, mi cuerpo cambia. Estoy en un ciclo menstrual que mi cuerpo está cada semana en una fase y mi cuerpo cambia y se hincha y se deshincha y tengo más estrés y menos y más ansiedad y menos ansiedad. Entonces, si la fuerza de voluntad fuera suficiente, insisto en lo que acabo de decir hace unos minutos, nadie en este mundo elegiría ser discriminado en esa sociedad. Y la realidad es que las personas gordas lo somos todos los santos tías. A nivel verbal y a nivel sistémico. En un sistema que nos obliga a encajar en unos moldes que no cabemos. Ahora bien, lo que acabas de decir. ¿Eso significa que nadie tenga que perder grasa? Eso significa que cada uno tiene que mirar hacia su interior y decidir qué quiere hacer con su vida. Y tiene que mirar por su bienestar. Y lo que para mí será bienestar, que a lo mejor es dormir seis horas, irme a entrenar, luego comerme un sándwich. A lo mejor para ti eso no es salud ni es bienestar. Cada persona tiene su contexto. Y en el concepto de salud global se engloba y se incluye el contexto de la persona. El contexto sociocultural, el acceso a la salud, a los alimentos. Esto me hace mucha gracia porque la gente dice, hombre, pero aquí en España todo el mundo tiene acceso a la salud. ¿Tú sabes cuánta lista de espera hay para un psicólogo en la seguridad social? Con una persona con un intento de suicidio. Seis meses. Eso no es acceso a la salud. Y vas a un nutricionista que te espera cinco meses para ir y te saca una dieta y te dice, adelgaza y luego vuelve. Y eso lo he leído yo en mi cuenta, de mis croquerías que me lo cuentan a mí. Entonces, esto significa que los buenos hábitos, como he dicho antes, son beneficiosos para todo el mundo. Que todo el mundo debería ser capaz de encontrar la fuerza para entender a su cuerpo, para entender sus emociones, para sanar su historia personal que tendrá sus heridas y sus movidas. Y a partir de aquí, encontrar qué es salud para cada uno. Qué hábitos le hacen sentir mejor. Para con su cuerpo, con la alimentación, con el ejercicio, con el descanso, como digo, con las relaciones personales. Pero yo lo que me he dado cuenta es que no hay genéricos en esto. O sea, lo que a mí me puede funcionar, a otra persona le puede parecer un rollo. Lo que a mí me puede nutrir, a otra persona, en cuanto a calorías, en cuanto a... Mi cantidad de comida puede ser ínfimamente inferior a la que pueda comerse una persona que le deficite porque quiera más energía a su cuerpo. Y al revés. O lo que el ejercicio que a mí me guste, puede que a otra persona no le sirva para nada. Entonces, esto no va de perder... De si tienes que perder grasa o no tienes que perder grasa. Esto va de que cada uno es como es. De que tenemos que aceptar que los cuerpos diversos existen. Porque la diversidad corporal existe desde que somos personas. Desde que somos humanos. Eso para empezar. Y que a partir de aquí, cada persona lleva su mochila. Y que nadie, ni siquiera los profesionales de la salud, somos nadie para decir, tienes que perder grasa. No. Cuéntame. Siéntate aquí delante y cuéntame quién eres, de dónde vienes. Cuéntame tu contexto. Vamos a ver qué quieres mejorar. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes que tiene que mejorar en tu vida? ¿Tu alimentación? ¿Tu ejercicio? ¿Tu forma de moverte? ¿Tu salud emocional? ¿Qué crees que necesita mejorar? Y a partir de aquí, implementar unos buenos hábitos. Pero desde ahí, desde el amor a mí, desde el... Cuando yo me quiero, yo no puedo querer nada malo para mí. Yo lo he vivido en primera persona. Yo ahora no puedo querer nada malo para mi cuerpo. Porque mi cuerpo, para mí ahora mismo, es una maquinaria perfecta. Y todos los días le doy las gracias por lo que hace por mí. Porque mi cuerpo, a pesar de haberle castigado durante toda mi vida, me sigue levantando todas las mañanas. Y sigue siendo un cuerpo sano, que me permite moverme. Entonces, yo no creo que el debate esté en... ¿Eso significa que no tengas que perder grasa? Es que no lo sé. Es que tendría que verte. No sé si tú... No sé si la... No lo sé. A lo mejor yo no necesito perder grasa porque la grasa que yo tengo no me perjudica en nada. A lo mejor a otra persona sí que le puede... O le puede venir bien, a lo mejor para mejorar su calidad de vida. Pero como no lo sé, pues tendrá que ser cada persona la que decida. Y el resto, creo que quitar el foco de ese debate. Creo que el debate no está en lo que tienen que hacer los demás. Es qué hago yo cuando me pongo delante de una persona y pretendo ayudarla. O no, o pretendo escucharla. ¿Qué voy a hacer yo con la información que esa persona me dé? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Claro. Al final, lo que está claro yo creo que es que sí... Que no es... Lo que quería aclarar es como... No estamos diciendo que no tengan que hacer... Que no se tengan... Que vale, me dejo y no hago ejercicio, fumo, bebo, como muy mal. Sino, vale. Una cosa son tus hábitos y otra cosa es tu peso. Eso es lo que creo que hay que ser. Claro. Es que al final, los buenos hábitos pueden resultar una pérdida de peso o no. El cuerpo sabe funcionar. El cuerpo, esto es como después de verano o después de navidades. No hace falta que hagas una dieta. Porque el cuerpo se regula solo. Solo tienes que aprender a escucharlo. Y el cuerpo sabe lo que necesita. O sea, por eso cuando a lo mejor nos empachamos al día siguiente decimos, madre mía, no tengo nada de hambre. Estoy empachadísimo. El cuerpo sabe lo que necesita. O sea, el cuerpo... Igual que no le pedimos permiso para mear, porque sabemos que tenemos pipí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, los buenos hábitos pueden resultar una pérdida de peso si ese cuerpo, en ese contexto, con esa historia que lleva metida en el ADN, tiene que perder peso. Y habrá otras personas que haciendo lo mismo no van a perder peso. Porque cada cuerpo es un mundo. Porque los ciclos de dieta crean una resistencia a perder peso. Porque cada cuerpo almacena de una forma. Porque cada cuerpo es de una manera. Entonces, que no pongamos lo que tú dices, no pongamos el foco en buenos hábitos igual a perder peso. No, buenos hábitos igual a salud. Y si tú pesas 100 y yo peso 80 y el otro pesa 50, da igual. Mientras tú estés bien, analíticas bien, salud bien, te sientas a gusto con tu cuerpo. Pero, al final, decir, también es una cosa que también te digo, no todo el mundo va a querer entender esto. Yo ya he llegado a un punto de mi vida en el que he entendido que no todo el mundo lo va a querer entender. Porque yo creo que llevamos una hora y diez hablando, yo creo que más mascao que lo estamos hablando no se puede dar. Y hay gente que nunca lo va a querer entender. Por lo que te he dicho antes. Porque eso implica revisarte tu ego, tus creencias, tu historia personal. Y es totalmente lícito el que no quiera entenderlo que no lo entienda. Pero vamos a dejar de decir o de acusar a la gente de que tú quieres que la gente se descuide. No. Yo quiero que la gente se cuide. Pero es que cuidarse no es intentar perder peso a cualquier precio. Es cuidar a tu cuerpo, sea como sea hoy. Por eso decimos que la aceptación es el único camino para el amor propio y para estar bien y para la salud. Porque solo desde ahí, solo aceptando cómo es mi cuerpo hoy, puedo querer lo mejor para él. Independientemente de que sea pérdida de peso o no. Porque es que no siempre va a ser necesaria. Sin duda. Y que hay gente, o sea, es que en historias como la tuya, puede que intentar perder peso te vuelva a llevar al TCA. Y es lo que decía antes, que es incluso más peligroso. De hecho, la siguiente pregunta es, ¿tú has tenido muchos ciclos en los que has estado con más peso, con menos peso? Sí, más gorda, menos gorda, sí. ¿Consideras que cuándo? Porque esto me lo encuentro un montón. Gente que ha ganado 3 kilos y me dice, es que no me siento bien porque he ganado 3 kilos. Necesito volver a 56 kilos, que es lo que pesaba yo antes. Y en tu caso, concreto, desde tu experiencia, ¿consideras que cuando has pesado menos es cuando mejor te has sentido? No, para nada. O sea, al contrario. De hecho, ahora mismo, hace mucho que no me peso, porque con el tema del TCA es lo primero que te quitan. Y hace mucho que no tengo báscula en mi casa ni me peso. Pero la última vez, y por como yo me veo, ahora mismo debo estar en uno de los puntos más altos de peso que he tenido. No el más más alto, que ese fue cuando se terminó mi relación de maltrato, pero debo estar en uno de los puntos más altos y no he sido más feliz en mi vida. De hecho, yo me obsesioné con los 75 kilos. O sea, mi meta era 75. Porque yo mido 1,67. Entonces, como que a los 70 no me atrevía a llegar, entonces llegaba a 75. Llegué a pesar de 75 kilos. Evidentemente no estaba delgada, porque como te digo, pues con lo que mido mi cuerpo siempre ha sido grande. No he sido más infeliz en mi vida. De hecho, creo que además esa época fue la primera depresión que me diagnosticaron, que estuve medicada. y fueron las primeras veces que empecé a tener pensamientos suicidas. O sea, que te puedes imaginar. Y sí, estaba en el peso que me habían prometido que cuando tuviera me iba a encontrar súper bien, iba a ser súper feliz y para nada. Ahora, por ejemplo, que peso muchísimo más, pues mira, me muevo por placer, me encanta lo que hago, soy feliz en lo que es mi trabajo, tengo relaciones de puta madre con la gente que me rodea. Como de una forma súper saludable porque para mí es saludable de la forma que como. No tengo ningún problema, puedo ir a comer con gente, puedo comer delante de gente, le he perdido miedo a cosas así, a cosas sociales o a cosas que tengan que ver con el cuerpo. Me voy a la playa y hago dobles y me da igual que la gente me mire. Y peso bastante más que en ese momento. Entonces, no, es que no tiene nada que ver, es que no tiene absolutamente nada que ver porque yo en ese momento estaba enferma. O sea, es que no era feliz. Este mensaje es importante porque hay mucha gente que es como cuando llegue a este peso tendré más autoestima, más... Y en realidad puede que aumente tu autoestima cuando pierdas grasa. Sí, pero no es porque has perdido grasa. Es porque lo has hecho desde el cariño. Si lo haces desde el odio a tu cuerpo, desde el voy a restringirme para llegar a este punto, vas a estar peor, con menos autoestima sintiéndote peor. Si lo haces desde... Me dedico tiempo y me cuido tus propias acciones son las que te dan esa seguridad. Claro, o sea, la autoestima al final no puede venir nunca de una... O sea, ni de una pérdida de grasa, ni de un teñirte el pelo, ni de un zapato que te compres. O sea, esto va de dentro para afuera. Entonces, la autoestima nunca va a estar en que tú... Ah, como he perdido peso o grasa, soy más feliz. No. O sea, al final, yo creo que eso tiene que venir de estoy bien conmigo misma, me acepto, me quiero, estoy haciendo estos hábitos porque creo que es lo que tengo que hacer ahora para sentirme bien y al final, los resultados que vengan después es que no les das ni... O sea, yo creo que no le expresas ni esa cosa, no le dan ni ese poder. O sea, es que realmente te tienes que quedar más con las sensaciones tuyas. Con el, fíjate, pues mira, soy capaz de empezar a moverme más o comer más saludable o me siento mejor en este momento de mi vida porque mi salud emocional es mejor. Quedarte con las sensaciones personales, pero poner el foco de tu felicidad, de tu autoestima en una cosa externa nunca va a ser la solución porque cuando esa cosa no esté se vas a quedar vacía otra vez. Entonces, todo tiene que estar dentro, de dentro para afuera en todo caso. Sin duda. O sea, me encanta como lo has explicado. Y una pregunta que tengo ya en la última sobre este tema de... Porque al final llevamos un rato hablando de si tu peso marca tu valor, ya sea a nivel de salud, a nivel de autoestima, a nivel social, ¿a ti en algún momento se te pasa por la cabeza hacer un proceso enfocado a pérdida de grasa y sea así cómo reacciona a ello? ¿Ahora mismo te refieres en este momento? O en general en los últimos años, por así decirlo. A ver, en los últimos años sí, porque al final es lo que te digo, es que nadie quiere estar gordo en una sociedad como esta, tío, porque es una jodienda. O sea, yo preferiría estar delgada y ahorrarme todo lo que me como todos los días, ¿sabes? Pero es verdad que hoy por hoy no lo haría, pero porque es que hoy por hoy no siento que es una necesidad para mí. O sea, yo en el cuerpo en el que vivo ahora mismo puedo hacer todo lo que estoy haciendo. O sea, me explico, tengo energía, tengo buena salud, a mí lo que me importa es poder vivir el día a día con plenitud y es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora mismo no me lo planteo porque no creo que en mi vida sea determinante perder más grasa porque yo con la grasa que tengo ahora mismo puedo vivir. O sea, en el momento en el que yo sienta que eso me supone un problema ya decidiré. Yo te digo que me cuesta creer que yo empiece un proceso de pérdida de grasa, me cuesta creerlo, pero porque creo que lo que te he dicho ahora que es que creo que el foco no está nunca ahí, creo que el foco está en qué ha cambiado en mi vida para que a lo mejor mi cuerpo haya cambiado, creo que es algo que yo pueda modificar o creo que es algo que yo puedo mejorar. Bueno, pues en todo caso ya veré la forma, pero no me lo planteo para nada porque además me aterran las épocas en las que me noto más descontrolada con este tema me dan mucho miedo porque me da miedo volver ahí, me da miedo volver a ese pozo del que me ha costado muchísimo salir y del que todavía voy arrastrando cosas. Si lo hiciera, en el caso de que lo hiciera está claro que lo haría con profesionales que tengan un enfoque de salud en todas las tallas y que lo que miren es mis hábitos y mi salud más allá de mi báscula o del peso de la báscula o con el entrenador que estoy trabajando ahora por ejemplo él no me ha pedido en ningún momento cuánto peso. Me ha dicho ¿qué quieres trabajar? ¿qué ejercicios te gustan? ¿qué no te gusta? ¿cómo te sientes en cada ejercicio? Ya está, es lo que me ha pedido y con eso trabajamos. Pues yo trabajaría con peña así que mire por mí y me diga vale Mara ¿qué te pasa? Pues mira, me noto yo que he cogido peso y me cuesta moverme. Vale, pues trabajaba en movilidad pero el foco no está en pierdo grasa está en me muevo. Me estoy explicando al final yo creo que parte más de las sensaciones como he dicho antes yo no creo no me imagino pensando en un proceso de pérdida de grasa ni ahora ni en el futuro porque creo que estoy muy trabajada a nivel emocional y sé gestionar todo esto. En el caso de que sintiera que fuera necesario lo haría desde un lugar muy diferente al que se estipula que es el correcto. Lo haría desde el ¿qué ha cambiado en mi vida y qué puedo mejorar en mi vida? Que sienta que me puede ayudar pues sea la movilidad la alimentación que está claro que todo eso al final nos afecta pero no me imagino haciéndolo como un proceso convencional de irme a una Nutri-Nature House ya te digo yo que eso no va a volver a pasar eso ya te lo digo te lo aseguro. Vale. Me gusta y una pregunta que me ha surgido durante mientras estabas contando esto no sé muy bien cómo preguntártela porque es una pregunta como complicada pero tú en tu caso no encaja porque tienes buenos hábitos ¿vale? O sea tú haces ejercicio entiendo que comes de una forma saludable te quieres en definitiva que para mí eso es tener buenos hábitos pero imagínate que esta Mara no tuviera buenos hábitos y aún así hubiera empezado con todo lo que hace ahora a nivel de ser actriz el proyecto de croquetamente que en realidad si lo piensas desde un punto de vista en estos proyectos en cierta medida tu cuerpo te favorece es decir croquetamente yo no podría hacer croquetamente ¿sabes? Entonces ahí está la cuestión en que tú imagínate que no tuviera no tuviera buenos hábitos no tuviera buena salud en ese sentido ¿vale? ¿no consideras que puede ser un problema como por así decirlo claro me he metido en un rol de ser este tipo de persona como esto es algo que me favorece en otros aspectos no voy a hacer nada por cambiarlo o sea no voy a hacer ejercicio no voy a cambiar nada porque estoy en este rol de vida que puede que haya personas que se sientan como en una situación así que le dé más comodidad el hecho de estar en la situación que esté esto no es tan común en obesidad pero yo por ejemplo tengo una tía que como tiene un trastorno así mental está muy cómoda porque se lo dan todo hecho y yo veo como que existe el riesgo de que no quieras cambiar nada porque te da ciertos beneficios la situación que tiene vale yo te entiendo a ver claro eso es lo que hablábamos antes que al final no todo el mundo va a estar preparado para salir de ahí hay mucha gente que le cuesta salir de una situación por ejemplo de una enfermedad mental o de una situación de depresión hay personas que les cuesta yo la pregunta que lanzaría aquí sería vale ahora imagínate que la Mara tiene malos hábitos y no se cuida no sé qué ¿por qué es tan importante o sea o sea ¿por qué el debate siempre está en en los hábitos o sea ¿por qué tenemos que seguir debatiendo si yo tengo buenos hábitos o no ¿sabes? o sea yo entiendo lo que tú quieres decir porque es como todo el mundo debería tener buenos hábitos o sea pero es que a lo mejor yo no puedo tenerlos por cualquier movida o sea o porque no quiero y es mi vida porque aquí saldría y seguro que alguien lo piensa es que todos pagamos impuestos en la sanidad pública que yo sepa yo también le pago los impuestos a los que se llenan los bolsillos con mi dinero que encima yo soy autónoma y le pago un pastiz a la hacienda y yo no me estoy quejando y yo le pago los impuestos de sanidad a la gente que se droga y se pega con el coche y mata a otra persona o a los asesinos o a los violadores y yo no me estoy quejando de eso entonces creo que el debate precisamente tiene que salir de ahí o sea si la mala de hoy tuviera malos hábitos pues por algo será yo siempre intento pensar que no lo sé como no puedo saber el contexto de esa persona o sea realmente por comodidad o no bueno es que si alguien se queda por comodidad en un estado de odio hacia mi cuerpo rechazo hacia mi cuerpo no me cuido no me quiero creo que el foco no está en que mejore esos hábitos creo que el foco está en por qué no quieres salir de ahí ¿no? porque a lo mejor hay una herida súper profunda hay un trauma súper profundo o simplemente hay un cansancio o sea llega un momento también que te hartas tío de a lo mejor llega un momento y dices es que me la pela sí es que ahora es que mira me da igual me va a autoboicotear me da igual y yo creo que de verdad llega un momento en el que esa libertad tenemos que dar a las personas también el beneficio de la duda tío es decir bueno no se cuida y qué hago yo o sea quiero decir cada uno tiene que decidir sobre su vida ¿sabes? y centrar energías en las personas que sí quieren hacerlo pero no ser tan juiciosos con los que no porque yo siempre pienso que y porque lo he vivido además que alguien que realmente castiga a su cuerpo o no se siente bien consigo mismo o realmente no mira por su salud y por su bienestar joder hay algo dentro que no nos está contando o no estamos sabiendo ver yo creo que ahí está el foco en ver qué hay dentro no tanto como él ¿por qué no? ah ¿por qué no mejoras tus hábitos? creo que el debate no debería estar ahí porque al final si yo me hincho a comida autoprocesada y mañana me muero de diabetes pues cari pues mira pues ya y qué bueno pues lo decidí y qué hacemos pero siempre poner el foco en es que la gente gorda se tiene que cuidar bueno es que a lo mejor la gente gorda está un poco hasta el higo ya de que se le diga lo que tiene que hacer todo el rato entonces no sé es como encontrar un poco el balance creo ahí es complicado porque al final está tan metida en la cabeza de las personas como el tema del peso que muchas veces hablas con personas que te está contando me duele la rodilla tengo no sé tengo no sé qué problema de digestión lo que sea y después te dice y no has pensado en empezar a cuidarte es que como mi peso no va para arriba ni para abajo pues yo creo que lo estoy haciendo bien y es por eso el peso centrismo está tan metido ahí lo único que se termina juzgando mucho más allá de ahí si saliéramos de ahí yo estoy segurísima que si saliéramos de ahí no habría nadie tratándose mal a sí mismo no habría nadie ¿cómo se dice esto? como dejándose no habría nadie ahí pero al final ¿sabes lo que pasa? que como persona gorda como si no pierdes peso parece que no haces nada yo entiendo esa desidia de decir es que paso tío es que paso que vas a dar o sea llega un momento yo entiendo que una persona con mucho trauma por todo lo que ha sucedido y todo lo que ha vivido puede llegar al momento de decir es que paso tío es que no pienso mirar ya más ni lo que como ni lo que no como ni lo que me muevo pero porque seguimos ahí yo creo que en el momento en el que el peso centrismo salga de la ecuación y realmente le pongamos el foco en lo que tiene que estar que es el bienestar de las personas cuando tú te quieres tú no puedes querer nada malo para tu cuerpo nada nada malo y lo aprendes a vivir desde ahí desde cuidar a tu cuerpo en muchísimos aspectos sin tener nada que ver con estar más delgado nada que ver con eso sino sabiendo lo que le sienta bien a tu cuerpo lo que le sienta mal lo que sabes lo que es más beneficioso y lo que menos pero creo que creo que él tiene que salir del peso centrismo de ahí ya es que si no es imposible total y me no sé si te estoy quitando ya demasiado tiempo si has tranqui tranqui no no estamos ahí súper a gusto tranqui tranqui pero hay otra otra cosa que me gustaría hablar que bueno antes cuando has contado tu historia hay algo en lo que no hemos entrado y me gustaría que entrásemos porque al final yo veo muchas veces el tengo que esperar a tener no sé qué cuerpo o a conseguir no sé qué talla o a lo que sea para darme permiso para ir a la playa para aceptar para lo que sea y en tu caso tú te expones un montón por ejemplo en redes sociales eres actriz eres cantante o sea creo que eres una persona muy adecuada para hablarnos de esto lo primero ¿cómo lleva o qué es lo que qué barrera y todo has tenido que romper para esa exposición social y cómo lidias con los haters que estoy seguro de que tienes un montón a ver las barreras que he tenido que romper son muchas y las tengo que romper a diario porque al final este sistema es un sistema gordófobo que como he dicho antes oprime a las personas gordas en muchísimos aspectos entonces hay barreras que yo puedo romper y otras que no puedo romper porque son a nivel sistémico y no puedo entonces las que sí he podido romper tienen que ver con el sentirme merecedora de tener una vida plena sentirme suficiente como decía antes que era algo como que me ha acompañado siempre el sentirme suficiente sentirme suficiente en el cuerpo que habito saber que puedo tener una vida plena desde aquí y empezar a entender sobre todo a mí lo que me ha servido es empezar a entender que lo que toda la vida me han vendido como que era por mi bien no lo era o sea en el momento en el que te das cuenta pues lo que he dicho antes de que la cultura de la dieta te haya engañado toda tu vida diciéndote que haces haciendo A más B estás en un cuerpo delgado y eres feliz y es tira entonces reapropiándome de mi historia sabes que es algo como que me ha ayudado mucho el reapropiarme de mi historia y decir vale yo he vivido esto hasta aquí pero yo quiero otra vida para mí es que yo quiero otra vida para mí entonces a mí me da igual lo que la gente opine es que yo quiero otra vida para mí entonces ¿qué barreras he roto? poner límites a la gente lo cual era algo que yo no hacía nunca el tema de la ropa por ejemplo yo estoy ahora descubriendo cuál es mi estilo al vestir estoy atreviéndome con colores fuera del negro con escotes con ropas apretadas con pantalones acampanados con las cosas que siempre me han dicho que a mí no me quedaban bien por mi tipo de cuerpo me atrevo a sentirme guapa que es algo que parece como muy tonto ¿no? pero no lo es para nada porque durante muchísimo tiempo me he negado mi sensualidad y mi belleza entonces como el recuperar eso y decir no, no es que yo me puedo sentir atractiva y sé que lo soy ¿no? también como que quiero explotar eso con el tema de la comida por ejemplo lo que te lo he mencionado antes como muy por encima yo durante mucho tiempo no podía comer delante de gente porque me daba muchísima vergüenza me sentía muy juzgada me daba ataques de pánico no podía y ahora por ejemplo pues puedo comer delante de gente ¿no? puedo tener reuniones con gente y comer puedo comer hasta que no quiero más y decir no tengo hambre ya está o no tengo hambre quiero pedir más por ejemplo con mis relaciones de amistad y de familia y de amor pues no una honestidad y una asentividad muchísimo mayor aprender a relacionarme desde lo que yo necesito y un poco como todo eso al final comida y ejercicio pues evidentemente ¿no? relacionarme con la comida desde un lugar más bonito con el ejercicio estoy en una aula de miel porque estoy disfrutando muchísimo ahora mismo entonces son como todas esas barreras que he tenido que romper con los haters claro ¿qué pasa? muy aconación de esto de que hemos hecho de las barreras yo me expongo muchísimo yo me expongo lo mismo llorando que lo mismo riendo que lo mismo bailando que lo mismo te estoy contando el drama de mi vida y eso muchas veces o sea yo me tengo que recordar muchas veces ni para qué para qué estoy haciendo eso porque cuando llegan los haters y te empiezan a decir tonterías porque muchas veces lo leo y digo es que es flipante ¿no? que todavía tengamos según qué mentalidades me da ganas de tirarlo todo para abajo y cerrar la cuenta y dedicarme al cultivo de tomates honestamente porque es que cada vez me gusta menos la raza humana y no me llevo bien con ella la verdad ¿qué pasa? que lidio con los haters con mucha compasión mucha compasión porque al final alguien capaz de decirle según cosas a otra persona es lo que digo siempre habla de él no de mí yo tengo muy claro quién soy yo tengo muy claro lo que hago y por qué hago lo que hago y desde dónde lo hago una vez una croquetilla me hizo mucha gracia porque dije alguien me estaba acusando de apología de la obesidad me decía como que yo hacía apología para que la gente no se cuidara y no se quisiera y una croquetilla me comentó sí, sí vamos yo desde luego ahora quiero ser gorda por ti vamos estoy deseando ser gorda porque tú me lo has dicho no nosotros vamos desde ahí porque al final nadie que está en mi cuenta ha tomado la decisión de engordar después de escucharme a mí ha tomado la decisión de empezar a cuidarse de empezar a moverse por placer de empezar a atender a su cuerpo de empezar a comer porque quiere comer bien o sea atendiendo sus necesidades de hambre y saciedad y sin luchar contra la comida como si fuera su peor enemiga la gente empezaba a quererse a ponerse pantalones cortos a ir a la playa sin tener miedo eso es lo que hace la gente cuando me escucha a mí entonces cuando llegan los haters que siempre dicen lo mismo lo de la apología la obesidad es su discurso favorito a mí lo que me ha ayudado en todo este proceso y es en lo que yo me aferro es en que yo tengo tan claro el para qué que ya no pierdo el tiempo en explicarle al que no quiere entenderlo me centro en las que lo necesitan o sea yo me centro en mis croquetillas que son las que llegan a mi cuenta buscando el cobijo que hasta ahora no han encontrado y que en su día fui yo yo ahora soy la que la ha creado pero para mí croquetamiento también es mi espacio seguro o sea yo tengo un mal día y digo croquetillas me siento súper mal y están ahí todas así guau abrazo ¿sabes? de oso y yo me siento súper a gusto es un espacio seguro para todas entonces en mi espacio seguro no entra la basura orgánica de nadie no entra entonces yo los haters los bloqueo los borro porque no las vas a dejar yo me curro un vídeo de puta madre no vas a dejarte un comentario feo en mi vídeo y eso no es libertad de expresión como tú tienes libertad de expresión yo tengo libertad de borración y yo te borro tu comentario y en mi espacio hay lo que yo quiera que haya ¿me explico? entonces ya no debato tanto hay veces que sí me pillan un poco pedagógica e intento explicarlo pero ya no pierdo el tiempo te tengo que decir porque ¿sabes qué pasa? que hay tanta evidencia científica hay tantos activistas que estamos hablando de esto hay tantos profesionales de la salud hablando de esto cogiendo libros estudios documentos papers en inglés de América de los médicos de no sé qué diciendo chavales esto 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 que si yo hay una persona que está tapándose los ojos así y sin querer verlo yo no me voy a hacer responsable de esa persona porque igual que yo en contra la información la puede encontrar esa persona y cuando debatimos de esa forma o discutimos de esa forma lo único que intentamos es quedar por encima del otro y quedar que mi ego quede por encima del tuyo entonces como yo mi ego afortunadamente lo estoy trabajando mucho para sanarlo y no tengo ningún problema en eso yo te dejo que tú discutas lo que quieras pero no si veo que no vas con la intención de aprender es que ni me molesto no me molesto porque no vas a porque no quieres solo quieres imponerme tu realidad como la mía no te importa pues para que para que voy a perder tiempo entonces ya no me afecta me afecta cuando banalizan con mi muerte eso sí tío eso me hace sentir súper mal porque lo que te decía antes pierdo toda la fe en la humanidad tío porque a mí no se me ocurriría a nadie no banalizar con su muerte cuando el mayor regalo que tenemos es la vida ¿sabes? no me atrevería nunca a decir eso ahí sí que me afecta un poco más pero cuando vienen a decirme que yo estoy diciendo que la gente no se cuide que la gente es que paso Carlos porque es que yo sé muy bien lo que estoy diciendo yo sé muy bien desde donde hablo yo sé muy bien hoy por ejemplo he subido una story recién entrenada he dicho chicas me ha ido súper bien hoy el entreno me desahogo un montón y me ha contestado algo súper bonito me ha dicho mira gracias porque tengo una maratón este fin de semana y no te puedes imaginar lo que me ha motivado lo que has dicho pero me lo voy a tomar por ahí pues muchas gracias por acompañarme yo me quedo con eso a mí que el señor que tiene el six pack marcado a base de comer arroz con pollo durante un año y no se permite ni comerse ni tomarse una cerveza con sus colegas en el retiro un domingo que hace sol en Madrid que me venga a decir que yo hago no hago me da igual es que me da igual porque es que yo tengo muy clara mi verdad entonces el que quiera escucharla o sea yo espacios como este por ejemplo los agradezco muchísimo por lo que te he dicho antes porque creo que es muy difícil encontrar hoy en día gente que quiera abrir su paradigma y escuchar otra realidad yo la gente que quiera escucharme la gente que quiera entenderme conocer mi historia incluso compartirme un debate ¿no? de decir oye pues esto no lo veo así y yo te explico porque yo lo veo de otra forma yo soy todo oído a mí me encanta hablar y me puedo ir aquí siete horas contigo pero la gente que viene atacando desde su privilegio y no se baja de ese pedestal ni aunque lo mates no no pierdo el tiempo así lidio yo con los haters básicamente había una vez leí una frase que decía que discutir con alguien que no quiere escucharte es como jugar al ajedrez con una paloma que da igual literal donde la muevas que va a empezar a mover la ala y va a tirar el tablero literal es que es así es que es así no es que no tiene más es así total y una pregunta ¿cómo una persona como la historia que nos has contado al principio de que se sentía menos suficiente que siempre que se había expuesto había tenido una mala experiencia en general ha llegado a ser actriz cantante a tener una cuenta en redes sociales con 300.000 seguidores pues confiando yo me convencí o sea realmente no no tengo una receta mágica ni tengo algo que sea como súper infalible en mi caso no creo ni que fuera algo como muy complicado yo me convencí a mí misma de que había otra vida para mí me convencí o sea me convencí a decir es que es que tiene que haber otra vida para mí y confié en que esa vida me va a llevar y lo que empecé a hacer fue como romper pequeñas barreras de las cosas que me daban miedo para demostrarme que no pasaba nada pues hoy como delante de alguien lo que te decía hoy como pasta no pasa nada no me he muerto hoy por ejemplo en vez de ir al gimnasio pues salgo a caminar por el río y veo que me gusta que me motiva esta forma de moverme hoy por ejemplo me pongo una ropa que me gusta hoy por ejemplo me he visto de un color que no sea el negro hoy me maquillo hoy me siento guapa y no me molesta decirlo hoy me pongo frente a una cámara y explico mi historia entonces para mí ha sido como una sucesión de demostrarme a mí misma que no pasaba nada ¿sabes? y de que sí puedo de hecho me tatué el sí puedes ¿no? lo tengo aquí en el antebrazo para verlo todos los días además me gusta mucho cuando lo veo entrenando porque es como venga sí puedes una repetición más venga sí que puedes y me ayuda mucho y me lo tatué por eso porque al final yo me demostraba todos los días que sí podía que sí podía ser feliz que sí podía tener una vida plena que sí podía disfrutar de mi cuerpo que sí podía eso sí como poner mi felicidad ¿no? en todos los aspectos de mi vida y encontrar felicidad en todos los aspectos de mi vida independientemente de que no estuviera delgada entonces realmente o sea todo lo que me ha venido yo lo siento como una recompensa que me da la vida o Dios en este caso yo que soy creyente por haber confiado en mí y en todo mi proceso o sea yo he tenido muchos momentos de sentarme y decir bueno ¿hasta cuándo tío? cuando me llega un momento una racha buena cuando me llega y ahora mismo la estoy viviendo ¿no? y estoy súper agradecida todos los días por lo que estoy viviendo y siento que lo que vivo hoy es una recompensa a todo el sufrimiento ¿sabes? creo que la vida me está recompensando todo lo que he sufrido y me está recompensando el haber sido valiente y el haber dicho esto no me lo creo más no me creo más que solo puedo ser feliz estoy delgada voy a convencerme de otra cosa creo que se me está recompensando eso el haberme dado esa oportunidad y el darme a todos los días confiar en la vida confiar en mí misma recordarme que yo tengo un para qué estar en esta vida y estar en este mundo y luchar por ser quien soy y dejar de esconderme ¿sabes? creo que la vida me ha recompensado eso brutal ¿y qué le diría a una persona que piensa que tiene que esperar a tener que nunca lo va a tener el cuerpo perfecto típico para ir a la playa para ponerse esa prenda de ropa que le gusta independientemente de encontrar la talla o no que esa es otra pero ¿qué le diría a esta persona que piensa cuando pierda X kilos por ejemplo haré X hay una frase célebre que dice eso de la vida es eso que pasa mientras haces otros planes algo así dice la frase creo que la vida es eso que pasa mientras nosotros intentamos adelgazar y cambiar nuestro cuerpo todo el rato entonces cuando lo único que puedo decirte a esa persona que se sienta así es que el día que por ejemplo como yo alcance los 75 kilos y veas que no eres feliz mirarás atrás y verás el proceso que has tenido que pasar hasta llegar a esos 75 kilos que seguramente sea un proceso de sufrimiento y todas las cosas que no has disfrutado todos los cumpleaños que no has disfrutado todas las salidas con amigos que no has disfrutado todo el sexo que no has disfrutado por vergüenza que te diera en tu cuerpo todas las relaciones que te has perdido todo el tiempo contigo misma que has perdido eso es lo único que vas a perder cuando pierdas peso eso es lo que te vas a llevar haber perdido experiencias haber perdido vida la felicidad no está en algo externo va de dentro para afuera es que es algo que es así entonces a esa persona le diría realmente merece la pena perderte a ti perder tu vida por una corporalidad que es eso es un envoltorio es un envoltorio lo de dentro es lo importante entonces no perdamos vida no perdamos instantes no perdamos felicidad no perdamos momentos de esos de chispa no perdamos el disfrutar por alcanzar un cuerpo porque es lo que he dicho antes cuando alcanzas eso que crees que es lo que te va a dar la felicidad es algo externo cuando te das cuenta de que lo alcanzas y que no eres feliz te sientes vacía por eso cultiva tu felicidad desde dentro porque ahí es donde todo se va reflejando y donde tú puedes elegir qué camino quieres tomar pero de fuera para adentro eso no va así entonces a la persona que esté pensando en empezar una dieta mañana no lo hagas asesórate bien busca a la persona adecuada para acompañarte en este proceso conócete escúchate trátate bien pero sé que es tentador querer un cuerpo delgado porque en esta sociedad insisto nadie querría no tenerlo todos querríamos encajar y ser felices y que la sociedad no nos señalara pero qué precio estás dispuesto a pagar para perderte a ti misma o a ti mismo eso creo que es lo que nos tenemos que preguntar todos total me encanta como lo ha reflexionado la verdad y otro punto ha hablado de gordofobia a lo largo de todo el tiempo lo está viendo como yo soy una persona que tiene obesidad o sobrepeso lo que sea y la gente el trato hacia mí pero incluso yo mismo que no he tenido nunca sobrepeso ni obesidad o también cualquier persona que sí podemos tenerla hacia nosotros mismos tú crees que esto existe y cómo nos afecta a nivel de nuestra vida y a nivel social sí 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 la gordofobia o sea la gordofobia al final es una creencia que hemos tenido todos con la que hemos crecido entonces la gordofobia va de fuera para adentro o sea de la sociedad hacia mí pero la gordofobia interiorizada por supuesto parte de uno mismo o sea al final todos tenemos esas creencias todos tenemos creencias de que un gordo es una persona vaga de que cuanto más delgado estás mejor que engordar es un problema eso lo hemos visto en la pandemia la pandemia parecía que era más importante no engordar que no contagiarte del virus y por eso hacía todo el mundo directos de Instagram haciendo ejercicio y todo para que no era una puta locura estábamos muriéndonos todos pero la gente estaba preocupada por engordar al final esas creencias de que a veces son frases súper tontas frases tipo madre mía me voy a poner como un gordo por comerte no sé una pizza pues bueno es que los delgados también comen pizzas son comentarios que al final son estigmatizantes porque es que a lo mejor como menos pizza yo que tú que estás delgado es que no tiene nada que ver esto entonces al final todas esas creencias las llevamos interiorizadas y además son súper jodidas porque tú las llevas ahí dentro y realmente cuesta mucho deshacerte de ellas cuesta mucho deshacerte de las ideas de si adelgazo voy a ser más feliz o no no soy tan capaz por estar gordo incluso creo que tú lo has mencionado antes el hecho de que como toda la vida te dicen que por tu cuerpo no eres capaz ni siquiera lo intentas decir pues voy a hacer deporte no porque no voy a poder porque me van a humillar es que tío es que es la vivencia que hemos tenido pues no lo acuerdas que no podemos seguir negando tampoco entonces la gordofobia al final nos afecta a muchísimos niveles decimos siempre las activistas que la gordofobia mata y es verdad porque las personas que se suicidan porque las hacen bullying por estar gordas mueren por un sistema gordofobo que nos indica a quién alabar y a quién humillar o sea una persona que es humillada por su cuerpo y que se acaba quitando la vida es una víctima de la gordofobia una persona que se muere en un quirófano por hacerse una operación estética de reducción de estómago o de adorminoplastia o de cirugía estética muere por un sistema gordofobo que la ha empujado a llegar ahí una persona que no se siente bien con su cuerpo y que como tú decías antes se deja le estoy poniendo muchas comillas porque realmente no me gusta ese término pero bueno decide de alguna manera como ya no mirar por su cuerpo ni por su bienestar y acaba muriendo por alguna patología muere por un sistema gordofobo porque si a nosotros nos dijeran que todos tenemos las mismas oportunidades y que todos tenemos acceso a lo mismo y que podemos alimentarnos de forma saludable y sostenible y beneficiosa para nosotros desde nuestra individualidad y no sacar dietas de un cajón es que no habría tantos problemas es que no los habría entonces la gordofobia es un problema muy grave muy grave y te digo más la gordofobia es un problema muy grave porque mucha gente sigue negándola y este debate genera mucha controversia y estoy segurísima que vas a subir esto a tus redes sociales y algún profesional de fitness te va a decir que esto es es un bulo si esto fuera un bulo no habría tanta gente como hay sintiéndose mal con su cuerpo y yo invito a todas las personas que lo niegan a abrir su mirada y a escuchar al resto escuchad a las personas gordas que os van a contar su vivencia y vais a ver como este sistema nos oprime de una forma distinta aunque todos recibamos la presión estética por igual y las personas delgadas también estén con esa obsesión por el cuerpo perfecto estamos hablando de violencia lo que nosotros recibimos es una violencia el hecho de que yo vaya a un bar y no quepa en la silla es violencia porque yo tengo que poder sentarme y me da igual que tengas que hacer una silla más grande es que habrá culos más gordos te guste más o te guste menos lo va a haber el hecho de que yo no pueda entrar según qué tiendas porque ya sepa de antemano que nunca van a fabricar ropa para mí es violento es violento porque me estás excluyendo y como ser humano que soy necesito encajar aunque no me guste porque es una necesidad humana somos animales de manada y necesitamos estar en comunidad y encajar en los moldes a todos nos gusta eso entonces la grosor es un problema que va mucho más allá de lo que parece va mucho más allá de yo te insulto es que es un sistema y es un sistema de creencias para las personas gordas que hay que revisar que hay que ser conscientes y que si realmente queremos deconstruirnos en ese sentido lo que acabo de decir escuchemos la vivencia de las personas gordas y ahí podremos reconocer lo que sentimos y pensamos en ese tema y deconstruirlo mientras tanto si seguimos negándolo no de hecho con uno mismo es donde más daño incluso puede hacerte porque a mí me escriben muchas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria a lo mejor tienen anoresia pero sí en delgadez o sea no es una y piensan que ya han recuperado ese trastorno de la conducta alimentaria pero me están preguntando cómo puedo hacer para recuperar mi peso sin ponerme gorda y claro eso en realidad no es un problema tanto ya de anoresia que también sino de gordofobia en realidad el miedo a tener un cuerpo gordo es un mal social en ese sentido que causa más problemas que la propia obesidad o que el propio sobrepeso es así es así eso es lo que tenemos que ver es que es así tal cual es que no hay más o sea tenemos un o sea pensamos que ser gordo es lo peor que nos puede pasar en la vida tío y es como cómo podemos seguir negando que existe esta gordofobia si si yo te mira hubo una vez un chico que comentó alguien me comentó en Instagram y él le puso sí sí pero si quisieran elegir seguro que no elegirías tener su cuerpo refiriéndose a mi cuerpo o sea como que esa persona no quería tener mi cuerpo y es verdad es que si yo ahora en las charlas lo digo siempre si yo ahora os digo vamos a analizar si es la gordofobia o no ¿vale? o el gordo odio o el gordo rechazo me da igual como lo queráis llamar que la gente parece que el término fobia no lo entiende por qué lo llamamos así pero bueno tiene su sentido imagínate que yo digo a mañana todo va a amanecer con mi cuerpo ¿cuánta gente lloraría? y se sentiría mal y o sea y patalearía porque eso no fuera así muchísimas personas muchísimas muchísimas y eso denota que le tenemos miedo a la gordura ¿y por qué le tenemos miedo a la gordura? porque sabemos que estar gordo no es porque no es por los problemas de salud que nadie o sea que nadie vamos a dejar de engañarnos ya vamos a dejar autoengañarnos no es por la salud no es porque no puedas subir escaleras yo puedo subir todas las escaleras subo a la torre Eiffel si quieres no es programa de salud lo que pasa es que tú sabes que ser gordo en esta sociedad es una mierda y sabes que vas a ser objeto de burla y que te van a discriminar y que no te vas a poder comprar los pantalones en Bershka y que cuando vayas a un restaurante de comida rápida te van a mirar mal y cuando vayas a un restaurante y pidas algo de comida te expones a que el camarero te diga todo eso te vas a comer y cuando vayas por la calle pueden gritarte gorda y que cuando vayas a no sé dónde te puedan insultar por tu cuerpo y que cuando quieras ligar con un tío te diga que no porque estás gorda o que se quiera casar contigo solo porque estés gorda y que cuando tengas relaciones de pareja te vas a inspirar a tu pareja tú no quieres estar gordo porque sabes lo que significa estar gordo en esa sociedad y es momento de que dejemos de engañarnos en ese sentido porque la gente es como no yo no querría porque el sobrepeso es una enfermedad y yo no quiero enfermar lo hemos dicho antes y lo vuelvo a repetir nadie en este mundo desgraciadamente tiene la pócima mágica para no enfermar nunca y la gente delgada también se enferma y vuelvo a repetirlo porque es importante no hay ni una sola patología ni una sola que solo exista en cuerpos gordos la salud no reside en un cuerpo y eso hay que empezar a verlo y hay que empezar a dejar de autoengañarnos y ser honestos y ser generosos con los demás si yo no quiero engordar es porque sé lo que significa estar gordo en esta sociedad y hasta que eso no cambie y derrotemos este sistema gordófobo y sigamos alzando la voz y se nos sigan abriendo espacios como este por el cual estoy muy agradecida hasta que esto no siga pasando y sea lo natural no vamos a mejorar ni salud emocional ni mental ni física que no queremos gente sana queremos gente delgada si queremos gente sana hablaríamos de otra forma de las cosas me encanta ese mensaje para terminar antes de hacerte las preguntas finales sí qué mensaje te gustaría que sea con el que se quede la gente que al final llevamos casi dos horas hablando y seguro que tienes como dos o tres frases que dices con esto quiero que se quede la gente a ver por un lado lo que acabo de decir es lo de la salud creo que porque sé que esto lo van a escuchar muchos profesionales de la salud me encantaría que lo hubieran podido oír con el corazón abierto sé que no va a ser posible en todos porque hay mucho ego y lo he dicho antes y lo voy a repetir me encantaría que se quedaran con ese mensaje de que si realmente miramos por la salud de las personas no podemos seguir humillando a las personas gordas no podemos seguir sacándolas de la ecuación porque las personas gordas no queremos enfermar no somos bichos raros merecemos un tanto de respeto igual que el resto de personas y el que siga negando eso está haciéndonos daño a nuestra salud tanto que le preocupa eso por un lado por otro lado el tema de que cuidarnos va muchísimo más allá de un peso y todos merecemos cuidarnos de la forma que mejor nos siente a nosotros y ser libres de nuestras decisiones y dejar de sentirnos juzgados por lo que como lo que no como lo que me muevo y lo que no me muevo y lo tercero con lo que me encantaría que la gente se quedara es con que tenéis derecho a sentiros bien con vuestro cuerpo tenéis derecho a ser felices independientemente de la corporalidad que tengáis tenéis derecho a explorar vuestro cuerpo y aquellas cosas que os hagan ser felices en cuanto a alimentación ejercicio descanso relaciones límites lo que sea que os haga sentir bien tenéis derecho a explorar eso y tenéis derecho a que se os trate dignamente y a dejar de tolerar esta violencia que este sistema gordófago ejerce contra nosotras creo que me quedaría con esas tres cosas porque realmente de las dos horas creo que hemos hablado de todo muy interesante cosa que creo que es para escucharla esta porque creo que nos hemos quedado bastante a gusto pero sí que sería con esas tres cosas bueno no voy a añadir una cuarta los profesionales de la salud por favor escuchad con el corazón no solo con las orejas cuando os pongáis una persona adelante entended el contexto antes de sacar una dieta de un cajón o de juzgar a la persona que tenéis delante porque una persona que o sea el cuerpo de las personas también explica una historia también habla de mí si realmente quiero ayudar a una persona escuchemos lo que tiene que contar y dejemos de poner el peso en el peso porque ahí no está importante muy bueno buenos mensajes y ahora sí voy a pasar a hacer preguntas que suelo repetir más o menos en todos los podcasts a veces con algún cambio pero bueno la primera es tres principios que rijan tu vida es decir ha hablado antes de que tienes el tatuaje de tú puedes supongo que ese es uno pero hay algún principio más así que diga esto es lo que guía mis comportamientos la gratitud que para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida el agradecer lo que tengo y lo que soy todos los días sin excepción y cada momento que pasa algo bueno en mi vida agradecerlo y también incluso lo malo porque eso sé que me enseña gratitud fe soy una persona que confía mucho en la vida yo en Dios en el universo en la vida en todo y en mí misma y también en la gente confío en que un cambio es posible confío en que vamos a poder hacer las cosas diferentes entonces gratitud fe y creo que la tercera sería honestidad porque creo que es lo más bonito que podemos hacer la honestidad la autenticidad el vivir desde ahí son como las tres cosas que rigen mi vida el estar agradecida el confiar en que todo va a salir como tiene que salir y el ser auténtica eso creo que es lo que es mi motor pues buenos valores la verdad y ahora contenido que recomiende o más interesante ¿quieres nominar a alguien para venir al podcast? pues mira pienso llevo pensando todo el rato en dos personas por un lado Sergio Crespo que es mi entrenador que es quien me está ayudando con el tema de los entrenamientos y tal y fue el primer entrenador personal que yo conocí con enfoque suelto en todas las tallas y le tengo muchísimo aprecio porque creo que hace una labor maravillosa igual que él estás tú igual que estás Javier que ya le iba a nominar a él pero ya ha venido entonces ya no puedo pero sois como profesionales que valoro mucho lo que hacéis y por otro lado está Mónica González que es una activista contra la gordofobia que además es bailarina y me encanta porque creo que también puede aportar mucho valor en este tema con todo el tema del movimiento y del ejercicio serían como las dos personas en las que más pienso ahora pues me lo apunto y a ver si consigo contactar con ellos si no se lo dices tú exacto si no se lo chivo yo perfecto y ahora sobre ti porque ya hemos hablado de tus proyectos pero ¿dónde pueden seguirte encontrarte incluso ves tus obras de teatro etcétera que yo tengo ganas de ir la verdad pues mira en redes sociales estoy en instagram como croquetamente y en tiktok como madre de croquetas y en persona yo doy charlas a veces en centros y ayuntamientos y tal que lo voy anunciando en mis redes y en el teatro estoy en los teatros Luchana de Madrid con la obra gordas los viernes y los sábados y los jueves estoy con el musical like estoy en el teatro al fin de aquí de Madrid también así que nada tenéis que venir para la capital para poder verlos pues a ver si yo puedo ir que de verdad tengo ganas lo he estado mirando incluso para comprar entradas pues aquí te espero cuando tú quieras pues por mi parte ya estaría esta parte de bueno el podcast en general si tú quieres añadir algo este es el momento nada que está súper a gusto que se me han pasado volando las dos horas y que gracias de corazón por estos espacios porque no os imagináis lo que ayuda que lo sabráis así que gracias espero que esto sirva me encantaría que eso sirviera sobre todo a profesionales de la salud porque yo sé que yo sé que mis gentillas están hartas de escucharme decirlo pero me encantaría que esto pudiera servir a alguien del mundo del fitness y empezaréis a mirarnos con una mirada más compasiva pues espero que sí que llegue a gente este mensaje porque yo lo veo bastante necesario y muchísimas gracias a ti quédate ahora para que podamos hablar fuera de micro venga vale un saludo genial y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo ¡Gracias! Gracias.